El día de ayer se filtra un audio, un video, de una presidenta municipal de Chilpancingo Guerrero, emanada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con un presunto líder de la delincuencia organizada. A quien vemos en pantalla es a la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, dialogando con un presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. Este material que ve usted en pantalla pertenece a un encuentro que se habría registrado en un restaurante de la comunidad de San Martín. El audio del video muestra a la presidenta municipal aparentemente desahogándose con el presunto líder criminal. Con él despotrica contra los que les llama ineptos e incompetentes del gobierno estatal y del gobierno federal, esto por su estrategia contra la inseguridad. Reprocha que el gobierno federal y el estatal no la toman en cuenta para los pasos a seguir en materia de seguridad y tiene que conseguir recursos. La presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, le dijo al jefe criminal que ella es la nueva generación de la 4T. Es la nueva generación de morenistas que tiene la misión de seguir gobernando la República Mexicana. Escuchemos esta conversación. buscando la forma para seguir hablando, para sufrir esto, para sufrir el otro, para que estos desmadres estén calizados. ¿No? Hay que estar muy incompetentes. ¿Quiere entrar a la cuenta? La cuenta. Pero bueno, ¿quiere entrar a la baruta? ¿Quiere entrar a la baruta? ¿Quiere entrar a la baruta? ¿O Yo vine a donde yo me muevo hasta allá construyendo una carrera política, porque soy la primera generación de los políticos que van a ser base del gobierno.